¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, los juguetes de arancha. Hoy os traigo el diario secreto. Mirad qué chulo. Voy a jugar con mi madre. Mirad, trae una mariposa, ¿la veis? Luego también hay un libro y un rotulador de color negro. ¿Qué te parece si lo abrimos de arancha? Sí, vamos allá. ¡Vamos chicos! ¿Lo rompes? Sí. Voy a sacar esto. ¡Qué bonito! Mira arancha el dibujo que tiene, es súper chuli, ¿eh? Uy, es gordo el libro, ¿eh? Claro. Mirad, aquí tiene el rotulador. Para escribir. Aquí es donde se pone la mariposa. ¿Qué te parece si ponemos ya la mariposa aquí, arancha? Sí. Venga, ¿la pones? Sí. Ay, espera que no la hemos mostrado. Mirad amiguitos, qué guapa es. ¿Las veis? Mirad qué olas. Súper chuli. Chicos, voy a poner la mariposa. A ver. Sí. Sí. Ya está. Le damos el libro. Y ahora, tiramos de aquí. A ver. Es otra así. ¿Estás preparados? Abrimos el libro. Venga, arancha, abre. ¡Oh! ¡Cógela! Salió volando. Hay que abrirlo más rápido, creo, el libro. Arancha, ¿puede ser? Sí. Vamos a ponerlo otra vez. A ver qué loco. Es bien. Tiramos. Vamos a abrirlo. Rápidamente. ¡Uy! Que se va al suelo, chica. Se va al suelo, se va. Déjame comprobarlo a mí, arancha. ¡Vamos a jugar! Vamos a ver. Voy a poner yo la mariposa aquí. ¿Ahí está bien, arancha? Sí. Cierra mi compartimento, por favor. Ciérralo. Ya está. Y ahora voy a tirar. Tenme el libro, por favor. Ahora, ábrilo. Voy a abrir, voy a abrir. ¡Uy! ¡Casi ni se vio! ¡Casi ni se vio! ¡Otra vez! Yo la voy a poner. A ver si se... Vamos a cerrar. ¡Tira! Denme el libro que voy a tirar. ¡Con fuerza, arancha! Vale, y ahora sí que vamos a ver si vuela. ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué poquito vuela, chica! Ahora me toca ponerla. ¿Tiro? Sí. ¡Uy! ¡Qué bien! Lo voy a hacer aquí a abrirla igual que yo. Venga, una vez más. ¡Tira! ¡Tiro! Voy allá. Ahora, venga. ¿Levanto yo o tú? ¡Uy! ¡Qué bien! Salió volando. Mamá, ¿qué tal si pasemos en el aire? Vale. Primero tiramos aquí. Coge la fuerte que no se abra, ¿vale? Que no se abra. Que voy a tirar. Vale. Ahora la ponemos de pie. ¿Y estás preparada para abrir? ¡Abre, arancha! ¡Hola! ¡Qué poquito volado, ¿no? Vamos a guardar la mariposa y a abrirla libre. Bien. Descansa, mariposa, que luego te vamos a tener un buen viaje. Y ahora mirad. ¿Veis? Lo voy a sacar tú. ¿Veis? Aquí hay unas gomas para saber qué es. Mirad, chicos. Para esta, por si se basta. Aquí está una libretita. ¿Veis, chicos? ¡Qué bonita! En forma de mariposa. Y también están las instrucciones. Como dicen, vienen unas instrucciones, dos gomas de repuesto y una libreta de mariposa, el libro, un rotu y una mariposa. Bueno, ya no necesitamos las instrucciones porque ya sabemos cómo funcionaba. ¡Se voló! Bueno, ¿escribimos algo? Vale. A ver qué podemos escribir. Arancha. Vale. A ver cómo está escrito. Vamos a ver. Mirad, amiguitos. Arancha ya utilizó la libreta. Ya ha puesto... ¡Arancha! Vas a escribir de las dos maneras. En minúscula y en mayúscula. Muy bien. Esta es en minúscula. Oye, ¿y si mejor tiramos otra vez la mariposa? Venga. ¿Ya está metida adentro? Sí. Déjame ver. Sí. Vale. Yo tiro. Y tú la abres luego. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sujétamelo. ¿Te sujeto? ¿Y estás preparada? Sí. ¡Vamos a aquí! ¡Qué guay, Arancha! Bueno, chicos, espero que os haya gustado mi mariposa. A mí me ha encantado. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a mandarnos unos cuantos saluditos. ¿Te quedas jugando con la mariposa? Sí. Y también escribiendo. Vale. Se me da muy bien escribir en este idioma. Voy a escribir más. Le vamos a mandar un besito a Camila Alejandra Mendoza Ramos, que cumple cinco años. Muchas felicidades, guapísima. ¡Feliz cumpleaños! También le vamos a mandar un besito a Camila MC y a Lucrecia, que nos siguen desde México. Otro besito a Miriam San Martín. Otro besito también para Marta, para Daria Escalice, para Isabel Trujillo Ruiz. También un besito a América Esmeralda Macías Olvera. Otro besito a Violeta Chagala. También a Vivian Almonte Inga. Otro besito muy grande para Jania. También otro besito para Daniela y Adriana Ortega. Otro besito muy especial para Gretel. También para Camila Durán, Alba Ramírez López, Laura Marín Gorgas. También un besito a Laura Mendoza. A Maite Eliana Aravena Chávez. A Marisol Pérez. A Camila Mesa, que nos sigue desde Perú. Otro besito para Catalina Montes, que nos sigue desde Chile. También un besito a Fanny. Y otro besito muy especial a Yara Vélez. A Adriana Libertad, que tiene 11 años y nos sigue desde Veracruz. ¡Uy! ¡Se está enganchada en el pelo! ¡Qué guay! ¡Ahora cómo le lo quiso! ¡Ahora! Voy a intentarlo otra vez. Lo pongo en el aire aquí. Le vamos a mandar otro besito a Carla Fernández, que tiene 4 añitos. También otro besito a Chloe. Otro muy especial a Gerardo López Escobedo. También a Yanira Muñoz Álvarez. Otro besito muy especial a Raquel Gallardo, que nos sigue desde Chile. También un besito a Sused Sarare. Otro besito también para Salomé, que tiene 7 añitos. Y otro besito muy especial a Karina García. Bueno, chicos, esos son todos nuestros saluditos de hoy. Sí. Os pedimos que tengan mucha paciencia, que tenemos una lista muy larga. Que sepáis que leemos todos vuestros comentarios. Y que apuntamos los saluditos por orden de pedido. Que pronto llegará vuestro saludito, ¿verdad, Arantxa? Sí. Bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis. O suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Chicos, un besito. Quiero un nuevo paquete. Adiós, 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 adiós. No te sorides que no es nuestro canal. Adiós, adiós, amiguitos. Mirad lo que he hecho. Una mariposa. Qué chuli. Adiós, adiós, adiós.